Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por uniros a nuestra charla de hoy. Nuestra charla de hoy es principios activos en estética, en blanco-smética. Y conmigo hoy tengo a Julio Pereira, que es un responsable de la empresa que se llama Beauty House International. Y esta empresa se dedica a los productos de estética, aparatología y productos de pelucería. Muy bienvenido, Julio. Muchas gracias, Verna, por tu invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Pues hoy te he invitado por una razón muy específica. Nosotros estamos trabajando juntos, yo creo que ahora ya hace ocho años, ¿verdad? Creo que un poquito más, pero sí, por ahí ocho años. Por ahí, ¿no? Y en todo este tiempo, lo más que he escuchado hablar de tu parte, lo más que te preocupabas, una de las cosas que siempre he notado fueron principios activos en las cremas, en la cosmética que utilizas en tu empresa. Y siempre estaba súper, vamos a ver, intento en mejorar la calidad de los productos que usas en tu trabajo. Y principios activos siempre fueron una cosa muy destacada. Y hoy, lo que quiero es que nos expliques un poquito, ¿qué son estos principios activos tan famosos que estamos escuchando, que estamos teniendo en las cremas? Y bueno, empezamos por eso. ¿Qué son principios activos y por qué necesito saber si las cremas los contienen, si no los contienen, cuánto hay ahí? A ver, yo parto de la premisa de que todas las cremas tienen principios activos. ¿Esto qué quiere decir? Por muy baja calidad que tenga el producto, el producto tiene que tener un principio activo porque es lo que realmente funciona y lo que realmente trabaja en la piel. ¿Qué pasa? Todos los productos cosméticos tienen una composición determinada, pero esa composición realmente en los últimos 10 años creo que ha sufrido los mayores cambios en el mercado. Por tendencias, por legislación, etcétera, etcétera. Entonces, el producto cosmético, igual que un medicamento, si podemos hacer la comparativa, tiene una parte que es la que realmente funciona y otra parte que es la que le da forma. Es decir, si nosotros tomamos un naproxeno 550 miligramos, lo que funciona de ese naproxeno 550 miligramos son 550 miligramos, pero la pastilla probablemente llega incluso a tener 2 gramos de peso. ¿Por qué? Porque esa pastilla tiene que tener una forma para que nosotros podamos ingerirla por vía oral, ¿vale? Puede ser en formato cápsula, sobre, etcétera, etcétera. Pero realmente la parte que funciona en la pastilla es muy poquito. En un cosmético pasa lo mismo, ¿vale? En un cosmético hay un porcentaje determinado. De hecho, esos porcentajes están marcados por ley. Un cosmético, si se vende en una perfumería, en un supermercado, tiene una concentración determinada, hasta un máximo permitido por la ley. Los que se venden en farmacia tienen otra concentración. Y luego están los principios activos profesionales. Es decir, el principio activo profesional en venta al público, el máximo permitido por la ley en España, estamos hablando de un 20%. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que en un bote de crema de 30 ml, 6 gramos, o sea, un 30 ml, 6 ml, es lo que realmente contiene el principio activo. Y es por eso que nosotros hablamos tanto del principio activo. Si nosotros tenemos una crema de 30 ml y en esa crema tenemos que introducir principio activo hidratante, anti-edad, anti-manchas, para pieles grasas, para pieles sensibles, realmente el activo que va a trabajar la mancha, el activo que va a trabajar la edad o el activo que va a trabajar la hidratación es muy poco. Por eso nosotros, cuando trabajamos con profesionales, buscamos que el producto sea específico según las necesidades de cada cliente. Entonces, se hace un análisis de la piel del cliente, a través de ese análisis se detecta cuáles son las necesidades reales de esa piel y en relación a esas necesidades reales se utilizan unos ingredientes activos. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? En una crema de rosa mosqueta, el activo principal es la rosa mosqueta, lógicamente. ¿Cómo se consiguen los diferentes crímenes? ¿De qué crema era? Una crema de rosa mosqueta. Ah, rosa mosqueta, vale. Entonces, llamamos la crema rosa mosqueta. Sí, podemos llamarla de muchas maneras, pero digamos que es una crema que básicamente es regenerante, hidratante y con otra serie de objetivos. ¿Qué pasa? Dentro de esa crema de rosa mosqueta podemos tener rosa mosqueta y otros principios activos que la acompañan, pero lógicamente el de rosa mosqueta es el principal. ¿Qué pasa? Como profesionales tenemos que saber detectar las concentraciones de esos principios activos. Eso. ¿Vale? Es decir, nosotros podemos tener rosa mosqueta en aceite, en extracto, en esencia y en liofilizado. Acabo de nombrarlos desde el más, digamos, el más común y el menos eficaz hasta el menos común y el más eficaz. ¿Cuál es la diferencia? La elaboración que se hace del principio activo y la concentración. ¿Vale? Básicamente la rosa mosqueta para conseguir aceite se mezcla pétalos de rosa mosqueta en un depósito de acero inoxidable, se deja en maceración dos, tres, depende de la casa, hasta seis meses y se prensa. Entonces, lo que sale de ahí es aceite de rosa mosqueta. Luego, todo eso se puede ir procesando en laboratorio hasta conseguir que nos quede solo el polvo, que sería la máxima concentración del principio activo. No sé si tienes claro cómo es la diferencia. Por eso es tan importante cuando nosotros vemos un producto con rosa mosqueta, saber diferenciar que sea simplemente un producto con aceite de rosa mosqueta. Cuando digo simplemente, lo digo con todo el respeto porque realmente funciona. O es un producto que tiene un extracto o tiene un liofilizado de rosa mosqueta. Ok. Por ejemplo, si puedo hacer una comparación. ¿La diferencia es entre la leche y el polvo de leche? No es del todo así. Porque en el polvo de leche tú tienes que poner el sabor. Estás alterando muchas cosas y tienes que añadir un montón de edulcorantes, conservantes, etcétera, etcétera. Realmente es, si tú cogieses todo ese aceite que sale de la rosa mosqueta, sacases toda la parte líquida que se hace a nivel de una serie de procesos de evaporación, filtrado, etcétera, etcétera, y dejases solo el polvo final, ahí tendrías la máxima concentración del principio activo rosa mosqueta. Ok. ¿Pero este polvo lo puedo utilizar directamente en la piel o sería demasiado fuerte para mi piel? No se puede utilizar en la piel porque la piel no absorbe polvo. ¿Vale? Se hace en este formato para introducirlo dentro de un principio activo. Normalmente este polvo se utiliza en productos con bajo peso molecular. Hablamos de serum y de cremas que tienen una parte que se utilizan en bajo peso molecular y se suele utilizar para que trabaje a nivel interno en la piel. Ok. Igual que una esencia, tampoco se puede aplicar directamente en la piel, ¿vale? Por su fórmula, si la mezclamos con otros productos, sí conseguimos un resultado potente. Ok. Entonces, ¿estos productos normalmente no están a viento al público, supongo? Normalmente los productos que trabajan a un nivel tan alto de concentración del principio activo son estrictamente profesionales. Es más, por ley, los productos que se utilizan en cabina, el que utiliza el profesional en cabina, tienen una concentración tan alta que el cliente no puede o no debe utilizarlos en casa. Ok. Por ejemplo, yo sé de... Por ejemplo, ¿cuánta concentración de principios activos tienen tus productos, Julio? A ver, hablamos de diferentes niveles de producto, diferentes niveles de concentración, diferentes niveles de presentación. ¿Vale? Es decir, hablamos de productos con un concentrado del 20% del principio activo para venta a domicilio. Están entre el 18 y el 20, aproximadamente. Es lo máximo permitido en España. ¿Y estas cremas, por ejemplo? Esa es la ventaja del producto profesional. Detectamos una necesidad de la piel y vamos a utilizar el principio activo específico para esa necesidad. Entonces, vamos a atacar el problema con una solución eficiente. ¿Por qué digo eficiente? Porque va a conseguir resultados en poco tiempo, por la concentración del principio activo. Luego, el producto de cabina, que se utiliza en cabina, como solo se hace el tratamiento máximo una vez a la semana, todavía tiene una concentración mayor, pero tiene que ser aplicado por una profesional que sepa en qué estado está la piel, si se puede aplicar ese principio activo, cuál es el objetivo que quiere conseguir con ese principio activo. Es decir, hay una serie de variables que tiene que ser una profesional con una formación la que decida cuál es el producto más adecuado en relación a las necesidades del cliente y cómo se aplica y en qué tiempo se aplica. Ok. Entonces, solo porque algo tiene una más grande concentración del principio activo, eso no quiere decir que yo puedo ir y utilizarla en mi piel. Si te entiendo correctamente, ¿el más concentrado producto, más conocimiento tengo que tener para utilizarlo en mi piel? Ya no solo es eso, fíjate. Yo siempre, cuando hacemos las formaciones y hablamos del principio activo, normalmente son las pequeñas introducciones que hacemos del producto, un producto que tenga un 20% del principio activo en formato aceite, funciona, pero un producto que solo tenga un 5% del principio activo en formato liofilizado o hidrolizado es más efectivo. Entonces, no es solo la cantidad del principio activo, sino cómo se presenta ese principio activo y la concentración del principio activo. Normalmente, cuando se superan unos ciertos parámetros en concentración, tanto en el formato del producto como en la concentración del principio activo, tiene que ser una profesional la que lo aplique. Siempre. Ok, y por eso tenemos formaciones y por esto, por ejemplo, hoy justo tenías una formación también. Sí, de hecho están en la sala todavía esperando, sí. Ok. Los he dejado un poquito ahí, haciendo un trabajo. Sí, 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 sí. Súper bien. Ok, pues esto es la, claro, es una casa que tú ya sé, desde que estás dedicando muchos años en investigación y desarrollo de los principios activos, pero dinos una cosa, por ejemplo, tú mencionaste rosa mosqueta. ¿Qué son otros principios activos o ingredientes que las cremas normalmente contienen y que están nombrados en las etiquetas? Por ejemplo, si yo lo veo y digo, ah, pues esto es un principio activo que está utilizando. Entonces, rosa mosqueta, ¿qué más? Pues hay miles, miles. Mira, te las voy a ir diciendo un poco a poco en relación a cómo las utilizamos, ¿vale? Por ejemplo, a nivel antiedad hay ciertos productos o ciertas plantas que producen colágeno y elastina. Una de las más reconocidas a nivel antiedad es la centella asiática y el estrato de estrella alpina, por ejemplo, son las más reconocidas a nivel antiedad. A nivel piel sensible, trabajamos con amamelis, caléndula, gel de aloe vera. Son principios activos básicamente calmantes. Si trabajamos manchas, pues vamos a principios activos derivados de plantas como bardana. Ahí es muy importante sobre todo entender que los productos antimancha no son unos productos que retiran manchas, sino son unos productos que sobre todo trabajan prevención. Y lo que van a hacer es conseguir un poco que el color de la piel sea más homogéneo. Luego, a nivel pieles grasas, pues caolín, arcillas verdes que funcionan muy bien para el acné. Vitaminas A, C, D y E son las que más se utilizan en productos antimanchas y en productos antiedad. A nivel hidratación, ácido hialurónico. En ácido hialurónico hoy en día ya se trabaja con diferentes pesos moleculares dependiendo del producto. Podríamos estar hasta mañana, si quieres. Porque aquí hay... Pues entonces, ok. ¿Cómo? Por ejemplo, si soy una persona que, mira, entro en una farmacia, entro en una droguería, y digo, necesito algo para mi piel. Ahí hay una jungla, ¿no? Por ejemplo, yo soy profesional y entro en una farmacia y me pierdo. Así que, por ejemplo, si tengo una piel sensible, sensible, manchada, nórdica, ¿qué hago? Vale, caucásica, ¿no? A nivel profesional las denominamos caucásicas. Vale. Yo lo que le diría a cualquier persona, sobre todo si realmente quiere utilizar un producto de calidad, es que se dirija a un centro estético, que hable con una profesional, que esta profesional analice su piel y que le recomiende el producto más adecuado para la piel. A ver, farmacia. Hoy en día, gracias a Dios, incluso en supermercados y en áreas comerciales, el producto que se comercializa es un producto de alta calidad. O sea, productos de mala calidad no existen. Por ley está muy controlado. ¿Dónde reside el mayor problema a la hora de escoger un producto? En que la formación que tú tienes como profesional o que tienen nuestras clientas, no las tiene el farmacéutico. El farmacéutico conoce muy bien el principio activo, pero no sabe cómo funciona la piel. No ha visto la evolución de tu piel a lo largo de los tratamientos. Entonces, falta una parte importante, que es la parte del profesional que analiza cómo un principio activo trabaja en tu piel y consigue resultados. Entonces, al final, ¿por qué están hechos los centros estéticos? Si no fuese necesaria la figura de una estetición profesional, todo el mundo compraría los productos en farmacia. ¿Qué pasa? Pues claro, porque es claro. Yo digo, ah, mira, me ahorro un dinero, ¿no? Voy a farmacia, me compré una crema de 15 euros, pues peeling, agua micelar, y luego, bueno, hago un tratamiento. Y luego voy al centro y digo, cuando me preguntan, ¿no? De los productos, digo, ay, ya tengo todo. Me estoy cuidando la piel súper bien, ¿no? Pero en el mismo tiempo, yo he notado que, por ejemplo, a mis clientas, cuando hacen eso, dicen, pero he comprado esta crema de farmacia. Lo compré en farmacia, lo compré de dermatólogo. ¿Me explico? Sí. Y este mismo principio activo, si volvemos a los principios activos, el mismo principio activo que normalmente debería funcionar súper bien, ahora me está dando un efecto contrario. Vale, eso puede ser por diferentes motivos, ¿vale? Puede ser porque el producto o el principio activo no se haya escogido el más adecuado según las necesidades de la piel, o a lo mejor que la piel no esté preparada para aplicar ese principio activo. Es decir, para sacar el máximo partido de un cosmético profesional, yo tengo que hacer un trabajo previo, que es una limpieza de cutis, retirar célula muerta, etcétera, etcétera. Si el trabajo no está hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo, nadie pintaría con pintura nueva una pared que está esconchada, es decir, que la pintura se está descolgando, porque en el momento que yo aplico la pintura nueva la estoy estropeando, ¿no? Entonces, previamente hay que hacer una limpieza, hay que retirar toda esa pintura estropeada para aplicar después la pintura. Nuestra piel es igual, nuestra piel está llena de células muertas, a partir de los 29 años el proceso de esfoliación natural de la piel no es tan correcto, se ralentiza, entonces tenemos que ayudarla con trabajos hechos por una profesional en un centro estético. A partir de ahí, es muy importante también tener en cuenta que a veces un producto aún siendo muy bueno puede no ser el más adecuado para tu tipo de piel. Entonces, cuando nosotros trabajamos en cabina, no solo estamos haciendo un tratamiento, estamos viendo la evolución de esa piel en relación al principio activo que estamos aplicando. Ok, para resumir entonces, no es solo que voy a comprar una crema súper cara, súper buena, con alto contenido de principios activos, aunque es la mejor para mi tipo de piel, sino también, claro, tengo que tener en cuenta que esta misma piel tiene que estar preparada para recibir lo que voy a meter encima. Efectivamente. Y otra cosa que limpieza de cutis no es solo exfoliación y quitando los puntos neutros. No, 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 no tiene nada que ver solo con eso. Entonces, ¿nos puedes decir un poquito más qué es una limpieza de cutis, una higiene correctamente hecha, antes de aplicar principios activos que van a ayudar a mejorar nuestra piel? Vale. Para que la gente lo tiene claro. Normalmente piensa que solo es puntos negros y ya. A ver, limpieza de cutis profesional. La limpieza de cutis profesional lo que hace, básicamente, si se hace bien, lógicamente, es preparar la piel para todos los tratamientos posteriores. ¿Qué facilita? Facilita la oxigenación, facilita la penetración del principio activo y a nivel estético, lógicamente, pues sacamos los puntos negros, que es la parte más visual de una limpieza de cutis cuando salimos a la calle. Pero no es, digamos, su trabajo fundamental. Su trabajo fundamental es retirar la célula muerta, abrir vías de penetración para el principio activo que queremos utilizar a nivel interno. Espera, ah, va. Aparte de eso, facilitar que nuestra piel absorba ese principio activo y lo pueda metabolizar. Y al final, conseguir también... ¿Qué significa metabolizar el principio activo? A ver, cuando nosotros decimos el principio activo de la piel, la piel tiene que procesarlos, ¿vale? Algunos de ellos son alimentos para las células, otros de ellos tienen una función antirradicálica, pero lógicamente ese principio no es que penetre y haga su trabajo solo nuestro cuerpo, las células de nuestra piel, tienen que hacer un proceso para aprovechar ese principio activo, ¿vale? De hecho, muchas enfermedades que hoy en día no existen, por ejemplo, el escorbuto crónico, no sé si has oído hablar de él, era una enfermedad que se producía habitualmente en la época medieval porque el cuerpo no era capaz de metabolizar la vitamina C o tenía carencia de vitamina C. Hay una serie de enzimas, hay una serie de proteínas y hay una serie de procesos que son necesarios para que nuestro cuerpo metabolice la vitamina C y después la aproveche en cada una de sus partes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, a nivel colágeno, dependiendo de la raza, hay más de 23 tipos de colágeno en el cuerpo. Nosotros cuando trabajamos piel, estamos trabajando colágeno tipo 2 y cuando nosotros queremos sacar partido un principio activo para ese colágeno determinado, pues el proceso tiene que ser hecho en unas zonas determinadas de la piel y que nuestra piel, pues, procese esos principios activos y los convierta en unos beneficios necesarios en la zona en la que estamos trabajando. Pues, me parece mucha información. A ver, básicamente, yo te pongo un ejemplo para que lo entiendas, ¿no? Básicamente, un alimento solo no vale de nada. Yo puedo tomar leche, pero si no tengo esófago, no tengo estómago, donde se procesa la leche, no tengo intestino, donde se aprovechan todas las protecciones que aporta el sistema inmunológico, la leche, la leche en sí no vale para nada. Alguien tiene que procesar ese alimento, ¿vale? Desde que entra en el cuerpo hasta que se convierte en alimento real para nuestras células. Hay una serie de procesos, tiene que estar digerida, tiene que... Todas las proteínas, minerales y todos los complementos de la leche tienen que pasar a la sangre y la sangre la distribuye por todo el cuerpo. Un principio activo es igual. Tiene que penetrar en la piel, que normalmente los que penetran en piel son en formato ser o bajo peso molecular, y luego tiene que haber alguien que lo procese y lo convierta en, pues, una serie de vitaminas que pueden ser absorbidas por melanocitos, las células encargadas de defender nuestra piel, que es la primera barrera de defensa contra el exterior, etcétera, etcétera. Cada una tiene una función y cada una, pues, hay una parte del cuerpo que la necesita en un momento determinado. Entonces, lo que hace nuestro organismo es distribuirla según su necesidad. Ok. De verdad, de bastante complejo. Sí. Sí. Yo tenía un montón de preguntas, pero me perdía ahí con todas las células. A ver. Ok. Pero, pero mira, lo importante, lo que, lo que, lo que creo que nos quede es, primero, que los principios activos que estamos en cremas no valen para nada si la piel primero no está preparada. Segundo, si estamos, por ejemplo, intentando tratar las manchas, no lo, van a ser algunas plantas, algunos productos más adecuados para mancha que, por ejemplo, para antiedad. Efectivamente. Ok. Así que, ahí, y ya tengo la diferencia. Luego, ¿en qué formato está el principio activo? Solo el número en la caja no significa nada. Yo puedo estar tratándome con 100% rosa mosqueta, por ejemplo, pero esto no me va a dar tanto efecto como, por ejemplo, una pequeña dosis del concentrado de tuloblaste mezclado, tal vez, con otros productos que van a acelerar el proceso de ese mismo principio activo de rosa mosqueta. Efectivamente. Así que, es todo una ciencia y, bueno, cuando nos metimos en el campo de estética y queremos ser nuestro propio profesional, a veces estamos en un mundo bastante, bueno, es enorme, es muy grande. Sí, cada vez es más grande y yo siempre digo lo mismo, después de la informática es un mundo, es el segundo sector que más cambia y que cambia con más rapidez. ¿Vale? A modo de comentario, te digo, simplemente el hecho en cómo están puestos los principios activos en un envase, tiene un porqué y está definido por ley. ¿Vale? Cuando vamos a ver los ingredientes que a nivel internacional se denomina INCHI, ¿ok? Tienen que estar colocados por la cantidad de ese contenido que tiene el producto de mayor a menor hasta el 5%. A partir de ahí se pueden colocar en cualquier posición un poco para, digamos, proteger la fórmula del laboratorio, pero hasta el 5%, es decir, el contenido que esté hasta el 5% tiene que estar colocado por ley de mayor a menor. De hecho, casi siempre vemos agua, luego los lípidos que pueden ser lípidos como glicerinas, etcétera, etcétera, pueden ser lípidos naturales o artificiales y luego a partir de ahí empezamos a ver ya los principios activos que pueden ser, pues, baba de caracol, hay una forma de hacerlo por ley. Entonces, si nosotros entendemos esa forma... Por ejemplo, cuando estoy... Ok, cuando estoy leyendo un producto va de mayor a menor. Entonces, los últimos, el último, ahí son los que menos hay en la crema. Y son los que funcionan. Si tú tengo una crema de rosa mosqueta, el último ingrediente es rosa mosqueta, pues... No, tengo en cuenta una cosa, es hasta el 5%, ¿vale? Es decir, a partir del 5% los puedes colocar como quieras. A lo mejor tiene más cantidad de rosa mosqueta que el otro principio activo, pero al estar por debajo del 5%, se pueden colocar de cualquier manera. Porque si no, tendrías la fórmula de la crema viendo los ingredientes. Ok, 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 sí, 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 lo entiendo. Vale, perfecto. Pues, mira, otra cosa que ya estamos con principios activos. Hay una cosa en el mercado que se llama cosmoceutico. Cosmeceuticos. Estamos escuchando cosmeceuticos. Estamos escuchando un montón, ¿sabes? Cosmo esto, farma otro, estético uno, dos. A ver, cosmeceutico. ¿Qué es esto? ¿Para qué se usa? ¿Lo quiero, no lo quiero, lo compro, me lo meto? Dímelo. A ver, te comento, cosmeceutico, es la máxima concentración. Sí, hasta cierto punto sí. Ahora te explico. Los cosmeceuticos es la máxima concentración del principio activo que se puede utilizar en la estética, ¿vale? Dependiendo de las firmas, la concentración es mayor o es menor. ¿Qué pasa con los cosmeceuticos? Que normalmente se presentan en bajo peso molecular y suele ser el principio activo que introducimos a nivel interno. ¿Cómo lo introducimos? Con mesoterapia, es decir, hay gente que lo pincha, que es lo que hacen los médicos. Con mesoterapias virtuales, que es lo que solemos hacer en estética, o incluso por una perfusión de oxígeno, digamos, hiperbárico que hace que ese principio activo penetre y que trabaje allí donde es más eficaz. Nosotros, por ejemplo, como empresa, trabajamos cosmeceuticos faciales y cosmeceuticos corporales. Ves que incluso dentro de los cosmeceuticos tenemos cosmeceuticos entre comillas normales y cosmeceuticos que denominamos moleculares, que son los que tienen el peso molecular más bajo que existe en el mercado. ¿Por qué quiero peso molecular bajo? Mira, normalmente... ¿No puedes bordar, no, con esto? No, queda al revés. Normalmente, normalmente, casi todo lo que vemos a nivel externo en la piel se produce a nivel interno. Es decir, todos los daños que vemos a nivel externo, como arrugas, manchas, etcétera, etcétera, se producen a nivel interno. ¿Para qué crees que sirve una crema? Una crema hidratante, por ejemplo. Bueno, no me preguntes a mí. Yo... ¿La respuesta habitual? No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, Esa es una crema hidratante, su función principal es mantener la barrera externa de la piel para que la hidratación que ya tenemos a nivel interno no se vaya. Y entre otras cosas, para que todos los agentes externos y las toxinas no penetren en la piel. Esa sería la función principal de una crema, es trabajar el film hidrolipídico, que es la capa externa de la piel. ¿Un escudo? Efectivamente. En doble sentido, un escudo de afuera hacia adentro para que no penetren agentes externos y de adentro hacia afuera para que nutrientes de hidratación no se vayan. ¿Qué pasa? Para trabajar hidratación a nivel interno tenemos que tener un formato específico y es un formato que pueda penetrar en la piel. Entonces, ahí utilizamos productos en bajo peso molecular que a través de trabajo manual, mesoterapia virtual, oxígeno, etcétera, etcétera, los podamos incluso, ahora se utiliza también mucho el dermapen, podamos producirlos a nivel interno. Entonces, su formato es muy líquido y penetra con mucha más facilidad allá donde realmente nuestra piel necesita. Vale. ¿Qué quieres decir cuando dices nivel interno? Vale, la piel está dividida en diferentes capas, epidermis, que es la externa, dermis e hipodermis. Vale, normalmente cuando nosotros trabajamos con una crema, nuestra línea línea de trabajo es la parte externa de la piel, es la epidermis. Cuando trabajamos con un producto en bajo peso molecular, trabajamos en la dermis e incluso, dependiendo del peso molecular del producto, a nivel incluso hipodermis. Sobre todo en corporal, trabajando con aparatología, podemos llegar también incluso a la hipodermis. ¿Por qué es tan importante la hidratación a nivel interno? Nuestras células se ensucian, ¿vale? trabajan, producen toxinas, se ensucian y tienen que purificarse. Entonces, dentro de nuestra piel hay un proceso que se llama bomba sodio-potasio. ¿Esto qué quiere decir? Nuestras células sodio-potasio. Te suena raro, ¿no? Es muy importante ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo un tratamiento en cabina, por ejemplo, o un tratamiento concentrado, nuestras células empiezan a trabajar a un ritmo mayor. Al trabajar a un ritmo mayor producen toxinas y tienen que purificarse. Entonces, la propia célula produce sodio, que es sal, la sal, como sabes, atrae el agua, el agua de la zona intersicial penetra en la célula, se mezcla con las toxinas y la propia célula después produce potasio que repele el agua y el agua sale con las toxinas purificando la célula. Cuando nosotros no tenemos suficiente hidratación en la zona intersicial, que es en la zona donde nuestras células trabajan a un mayor ritmo, este proceso no se produce de forma correcta, las células no se purifican y tienden a envejecer y a dañarse. Y se produce lo que se denomina estrés celular, que tenemos pocas células trabajando a régimen normal. Perdón. No, solo repitiendo, estrés celular. Sí, es un proceso o un fenómeno que se produce cuando nosotros tenemos pocas células trabajando a régimen normal, pero tienen que trabajar mucho más rápido porque otras células están dañadas, no están purificadas y no están trabajando de forma correcta. No es que estemos estresados por el trabajo, es que ciertas células asumen el trabajo de otras que no están funcionando de forma correcta. Ok. Vale. Y luego, antes estabas hablando de cosmoceuticos que son normales y luego que son aún más especificados moleculares. Sí, moleculares. Es decir, se reduce la molécula del producto para que penetre más en profundidad. Esta molécula se combina con otras moléculas porque, a ver, tú lo comentabas antes, a veces cuando tú tomas hierro, a veces tu cuerpo no es capaz de asimilar ese hierro y necesita otras enzimas y otras proteínas para que ese hierro sea absorbido por el cuerpo. En este caso a veces pasa lo mismo, cuando tú introduces un principio activo necesitas a veces un transporte Ahora te explico lo del transporte y a veces necesitas también una serie de proteínas o enzimas para que nuestra piel pueda metabolizar y sacar el máximo partido ese principio activo. Vamos al transporte que lo dejamos atrás. Hay algún principio activo que con el contacto con el ambiente se oxida, sobre todo las vitaminas y algunos tipos. Como por ejemplo las manzanas. Sí, cuando las dejamos al aire se oxidan, ¿no? Eso es un proceso que se produce a través del oxígeno que hay en el aire, se denomina oxidación. Con un principio activo simplemente el contacto con el aire puede hacer que pierda muchos de sus beneficios porque se oxida la molécula. Entonces, vienen encapsulados en azúcares, en microazúcares, cuando penetran en la piel nuestras células absorben y metabolizan los azúcares y el principio activo se libera a nivel interno en su máxima expresión. No está dañado, no está oxidado y está perfecto para que nuestro cuerpo lo absorba. Ok, entonces, los principios activos están como protegidos contra los efectos del ambiente que exigen o nitrógeno todo lo que nos rodea y la palabra que usaste es encapsulado como por ejemplo una cápsula de pastilla está vuelto exactamente, sí, sí. Nivel molecular. Exactamente. Entonces, si yo estoy haciendo un zumo con azúcares ¿estoy encapsulando principios activos? No, el zumo cuando está haciendo un zumo y está en el ambiente el ambiente lo oxida. No está protegido. Si tú ese zumo lo envasaras al vacío lo hicieras al vacío y consiguieras procesarlo al vacío ese zumo tendría todas las proteínas y todos todos los beneficios perfectos pero cuando tú haces ese zumo y está en ambiente en el ambiente tenemos aire y en el aire tenemos hidrógeno tenemos oxígeno tenemos una serie de partículas que hacen que ese zumo se oxide. De hecho, un zumo recién hecho o consumido dos horas después que está en ambiente los beneficios no tienen nada que ver. Ah, ok. Entonces, cuando el proceso de encapsulación nos ayuda que los principios activos no se destruyan efectivamente abrimos un bote o una crema porque he escuchado bueno hay muchos estos términos últimamente en el mercado y claro piensas cómo ahora van a encapsular principios activos ¿sabes? Hace tiempo que se hace ¿no? y luego no, no hace tiempo que se hacen y de hecho los primeros principios activos que se encapsularon en el mercado en estética han sido los ácidos los alfa-hidroxiácidos que si se utilizaban en formato normal y permanecían en la parte externa de la piel podían producir manchas se encapsulaban se microencapsulaban para que se liberaran a nivel interno y producen los beneficios que necesitaba la piel wow esto es un mundo muy grande es súper lindo sí y tú tienes un producto también estás ahí trabajando con un producto que son cosmoceuticos moleculares ¿correcto? sí son muy específicos ¿vale? es decir no es el típico producto de cabina el uso donde tú utilizas una serie de principios activos para conseguir 5 o 6 cosas no estos productos tienen una concentración muy alta y tienen una función muy específica ¿vale? de hecho incluso tienen una formulación que el profesional va a ver directamente al abrir en la caja y puede ver perfectamente cuál es la función de cada uno de ellos se pueden mezclar máximo dos a nivel profesional y el mismo principio activo en una concentración muy alta en peso molecular también se puede utilizar para domicilio lógicamente después ese principio activo lo puedes utilizar manual puedes utilizar una tecnología siempre podemos incrementar los beneficios ok y ahora llegamos al tercer parte entonces hemos hablado que son principios activos que pueden ser diferentes formas que para aprovechar a lo máximo de principio activo necesitamos también preparar la piel en el centro estético hasta ahora hemos hablado de introducir estos principios activos de forma manual pero beauty house también significa a aparatología nos puedes decir un poquito cómo puedo aprovechar a lo máximo ahora de este principio activo estamos hablando del mundo ideal tengo estas moléculas maravillosas que tengo que hacer para que todo lo que me pueden aportar me aportan a ver yo puedo hacer una limpieza vale lo quieres todo vale a ver cada una de las fases que hacemos en cabina sea la parte de limpieza sea la parte de aplicación del producto se pueden mejorar con máquinas vale yo puedo aplicar el producto manual que va a penetrar un porcentaje determinado de ese producto o lo puedo aplicar con una electroporesis una sonoforesis con oxígeno o sea yo lo puedo acompañar siempre de un plus yo puedo estimular la producción de colágeno en elastina con un principio activo o con el principio activo y al mismo tiempo sumar una radiofrecuencia entonces todo es susceptible de mejora en relación siempre a la tecnología es decir ¿podemos hacer la limpieza manual? sí ¿podemos utilizar algo tan sencillo como un vapor ozono? ¿nos va a ayudar? también nos va a facilitar la extracción ¿hoy en día es la tendencia del mercado? no hoy en día se utilizan cepillos ultrasonicos que purifican hasta la última molécula de suciedad que hay en la piel por la vibración ultrasonica que tiene ¿la esfoliación la puedo hacer manual? sí la puedo hacer manual pero también la puedo hacer con microdermabrasión la puedo hacer con hidradermabrasión que es la última tendencia en el mercado ¿vale? luego pasaríamos a aplicar un serum puedo utilizar un serum normal puedo utilizar un serum en peso molecular puedo utilizar un cosmecéutico o puedo utilizar un cosmecéutico molecular te das cuenta simplemente en el celo tengo un gran rango de producto para elegir y lo puedo aplicar lo puedo aplicar con una mesoterapia virtual lo puedo aplicar con oxígeno en presión hiperbárica para introducirlo en profundidad lo puedo aplicar pues que me venga a la mente con el con el dermapen etcétera etcétera luego aplicamos una crema una mascarilla una mascarilla la puedo tener perdón puedo tener mascarilla normal mascarilla de alginatos mascarilla que puede ser activada por luz PDT por una máscara LED tenemos un mundo enorme y luego con la crema pues podemos utilizar lo que queráis luz pues se puede utilizar luz se puede utilizar radiofrecuencia se puede utilizar el mundo es muy grande ¿qué es a veces lo difícil para un profesional? transmitir al cliente todas las posibilidades que tienen todos los productos y aparatos que tenemos y desde luego es imposible conseguir un buen resultado si no se parte de un buen diagnóstico eso está claro que después siempre hay un montón de herramientas que pueden ser un plus y pueden incrementar los beneficios de cada tratamiento ok de mi punto de vista yo no sé yo creo que nuestro público estará de acuerdo si no si en el mundo de estética llevamos muchos años formándonos para poder entender de lo que estás hablando ahora si yo como una profesional voy a intentar explicar todo esto a mi cliente le pierdo en los primeros 30 segundos porque la gente que viene a mi centro no viene para una no sé una disertación sobre su piel pero viene para solucionar un problema ¿correcto? así que es mi responsabilidad como profesional para formarme y es mi responsabilidad para dar una solución a la persona que acude a mi centro y por eso estoy hablando contigo hoy y por eso estamos transmitiendo ¿por qué? porque queremos destacar que este mundo es enorme podemos embarcar solos intentar explorar todas las posibilidades que han marcado en las farmacias en droverías en centros o podemos encontrar a un centro de confianza una persona que está formada y preguntar ahí qué realmente necesitamos ¿correcto? sí a ver antropológica vamos a hacer un poquito de antropología voy a intentárselo lo más breve posible a ver antropológicamente es decir en Canarias las personas que se dedicaban a estética y a peluquería eran las personas que no entre comillas no servían para estudiar ¿vale? todavía nuestras clientas están un poco estigmatizadas con este con esta digamos este resto que queda antropológico pero no cabe duda de que hoy en día cualquier profesional que está trabajando en Canarias sobre todo las que se preocupan por dar un buen servicio tienen una gran formación a veces no somos conscientes como clientes o como usuarios de lo que implica hacer simplemente un tratamiento facial o un masaje la cantidad de formación y de horas de formación que tiene que tener un profesional para poder dar un buen servicio lógicamente nosotros cuando un cliente entra por la puerta nos disertamos y nos explicamos que es el principio activo o no directamente lo que intentamos es dar solución a lo que hemos detectado que el cliente necesita también tenemos que estar si es verdad muy preparados porque algunos clientes si nos preguntan esto como funciona que consigo con esto etcétera pero no es que vayamos a hacer una disertación pero toda esta formación si tiene que estar detrás para poder escoger el principio activo más adecuado y conseguir ser eficientes pues podemos ser eficaces podemos terminar consiguiendo resultados a lo largo del tiempo pero si somos eficientes conseguimos muy buenos resultados pero sobre todo acortar los plazos hoy en día los clientes nos exigen velocidad nos exigen resultados rápidos y a veces es complicado como profesional tener que decirle a un cliente no podemos hacer esto porque esto necesita un proceso y a veces creo que el profesional peca un poco de miedo a la hora de confrontar con el cliente y explicarle que para conseguir un resultado que el cliente está buscando yo necesito tener un proceso determinado para poder darle el máximo resultado con el dinero que el cliente se va a gastar con nosotros correcto porque tenemos las limitaciones y también por ejemplo a veces es muy difícil decir por ejemplo yo sé que alguien tiene que venir dos veces a la semana pero no va a venir así que tengo que modificar el tratamiento a una vez a la semana o una vez a las dos semanas o incluso más tiempo según la posibilidad del tiempo y claro dinero de la cliente que estamos hablando así que todos los días nos piden cosas nos piden como quiero un efecto brillante pero en corto plazo con mínimo gasto sabes como es básicamente los piden milagros siempre estamos inventando siempre estamos inventando nuevos procedimientos nuevas soluciones y claro el mercado es así otro problema que yo lo veo y por eso estamos hablando porque hay tanta información y esta información es muy confusa es muy contradictoria a veces y repito solo porque una crema está comprada en farmacia no quiere decir que te va a funcionar en tu piel y como hemos dicho solo porque algo tiene 40% del principio activo o 20 o 5 no no es una garantía que va a funcionar como yo quiero que funcione correcto sí a ver básicamente uno de los trabajos más grandes que hacemos a nivel formativo en la empresa es ese es decir que un profesional sea capaz de individualizar qué tipo de piel tiene el cliente de hecho este año por primera vez hemos desarrollado un máster un máster de diagnóstico facial para intentar que el cliente pueda conseguir dar resultados a una clienta que le haces un tratamiento intentando también reducir el coste y los tiempos en cabina porque lógicamente hemos resultado siempre parte de un diagnóstico profesional es fundamental para cualquier profesional saber qué necesidades tiene la piel para poder explorar una solución super muy bien así que primero diagnóstico luego definimos qué es enfoque que queremos conseguir y luego yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando tú vas a un taller hoy en día lo primero que hacen es enchufar la máquina de diagnóstico para saber cuál es el problema que tiene el coche luego a partir de ahí deciden qué proceso es el más adecuado para repararlo hoy en día ningún taller hace una reparación sin enchufar el coche en la máquina ¿por qué? porque podrían estar mucho tiempo buscando dónde está el problema y simplemente con enchufarla tienen una herramienta que les dice dónde está el problema para solucionarlo lo antes posible nosotros entendemos que el diagnóstico es muy importante y por eso hacemos una formación tan profunda como un máster y al mismo tiempo a nuestras clientas también le damos dispositivos de diagnóstico de hecho tú tienes uno de nuestros dispositivos de diagnóstico y trabajas con él pues Julio muchísimas gracias tú querías añadir alguna cosa antes que terminamos sí yo quiero añadir lo siguiente es decir como empresa nosotros buscamos cánones de calidad y a veces es complicado transmitir todo esto a nuestros clientes y sobre todo un cliente que entra por primera vez en un centro estético no te conoce no sabes cómo trabajas a mí me gustaría destacar las horas que dedicamos en esta empresa como distribuidora a la formación de nuestros clientes para conseguir que con el producto que trabajan que es nuestro producto sacan el máximo resultado y ofrecen resultados a sus clientes también también te digo que es muy importante la profesionalidad de cada una de ustedes como estetician o como personal skin trainer a la hora de decidir formarse al máximo para poder ofrecer a sus clientes un servicio de calidad y en eso es donde más estamos trabajando en Beauty House es decir trabajamos mucho la formación porque no entendemos que ninguno de nuestros aparatos o ninguno de nuestros productos se utilice sin tener el conocimiento profundo del mismo Maravilloso Julio muchísimas gracias por escoger este tiempo que yo sé que estás en la mitad ahora de una formación ahora mismo sí ahora seguimos gracias a ti por invitarme y ya sabes cuando quieras hacer otro ratito pues podemos compartir más cosas de esta profesión que es tan bonita muchísimas gracias otra vez y que tengas un día maravilloso feliz día a todos chao chao chau